Hola, buenos días, mi nombre es Dani Cinchilla y en esta ocasión quiero actualizarlos con un artículo de la revista de parásitos y vectores que es una guía para practicantes de vector inárea en el liquiosis y en la plasmosis en Europa. La actualización latinoamericana no existe, por ende pues tenemos que recurrir a la información europea. Entonces acá viene una prevalencia de Ecanis en Europa y si nos damos cuenta, esa es prevalencia de la Zincor inmunofluorescencia extendidos, IDEX, PCR y inmunofluorescencias indirectas. Como podemos denotar, algunos países tienen una prevalencia muy muy baja, como otros tienen una prevalencia bastante alta, como está acá en Italia. Acá hay una diferencia, porque hacen inmunofluorescencia indirecta y hacen PCR. Si se dan cuenta, los títulos son más altos por inmunofluorescencia y mucho más bajos por PCR, porque PCR es un verdadero positivo. Estas inmunofluorescencias podrían demostrarse como simples contactos o infecciones ya pasadas. Listo. Acá tenemos Portugal, Rumania, Rusia, España. Realmente cuando nosotros queremos determinar un tamizaje, utilizamos pruebas indirectas como las inmunofluorescencias o los SNAP-IDEX. Y si queremos hacer un diagnóstico directo y definitivo, tendremos que usar PCR. Por eso los valores de PCR son más bajos. Porque acá, dentro de estos pacientes, entran positivos y entran pacientes que ya resolvieron infección y que no están enfermos. Por eso es más alta los anticuerpos. Y esta es una prevalencia en la plasmada fagocitófilos. Que bueno, en este caso, pues nos interesa a nosotros en Latinoamérica. Entonces, pues estos datos no son tan relevantes y no los podríamos aproximar hacia nuestra realidad en Latinoamérica. Entonces, queríamos acá explicarle que los altos, altas tasas o altos títulos serológicos se pueden ver en perros ya geriátricos. Eso es muy normal. O sea que son los falsos positivos de las pruebas rápidas. Porque son contactos. Simplemente o infecciones ya resueltas de hace mucho tiempo. Sobre todo en estos perros geriátricos. Es muy importante hacer PCR. Entonces, ellos dicen que esta atribución se debe hacer por la alta exposición a perros de edad. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque, pues, un perro a mayor edad, pues, va a tener mayor exposición a garrapatas. Entonces, como va a tener mayor exposición, va a tener unos títulos de anticuerpos y que siempre elevados. Por eso las pruebas rápidas les van a resultar falsos positivos. Si nosotros queremos llegar al diagnóstico definitivo, va a tener que ser por un PCR. Las anormalidades en el laboratorio que siempre se van asociadas con trombocitopenia. Pero ya hoy en día nos hemos dado cuenta que esa trombocitopenia es muy inespecífica. Y que muchas, muchas, muchas otras infecciones pueden cursar por esa trombocitopenia. Entonces, acá hay unos parámetros que, pues, son unos hallazgos anormales. Pero, pues, que hay que tenerlos en cuenta en el momento de pronto tomar una decisión. Si vamos a aplicar un antibiótico o un así cuando tengamos un PCR negativo. Listo. Entonces, aquí está la mórula de Enriquea. Aquí son mórulas intraplaquetarias. Ellos dicen que, pues, siempre que se observe esto en el microscopio es necesario pasarlos a PCR, pruebas confirmatorias. Entonces, dice que aquí que algunos kits comerciales son cualitativos, otros son cuantitativos. Porque ellos comentan de que siempre es necesario que tengamos un paciente positivo con inmunofluorescencia o con un test de ELISA debería ser cuantitativo. Siempre debería ser cuantitativo. Entonces, deberían unos títulos. ¿Por qué? Porque casi siempre las cuatro semanas los títulos se deberían aumentar, que corresponde a la infección activa. Si los títulos desaparecen o los títulos se tienden a normalizar, es un simple contacto. Listo. Entonces, ¿cómo lo debería interpretar? Un resultado positivo indica que hay una infección actual o una infección pasada. Pero no siempre denota que es una enfermedad que está presente. ¿Cierto? No siempre. Eso lo hemos nosotros descubierto por biología molecular. Y que, pues, nosotros tenemos que estar muy atentos a esto. Porque un simple título positivo, ¿cierto? Debe resultar solo un reflejo de una infección pasada que se resolvió. Porque los títulos anticuerpos deben persistir por meses, por varios meses o varios años. Eso es los falsos positivos. Entonces, ellos sugieren que deberían realizarse uno o dos o más títulos serológicos de dos a cuatro semanas. Con intervalos de dos a cuatro semanas. Que eso se llama la cero conversión. Entonces, que si los títulos aumentan cuatro veces el valor inicial de los títulos de DGG. Entonces, podríamos que sea una infección instalada. Entonces, ellos comentan que, pues, la idea es combinar la serología con biología molecular. Para llegar a un diagnóstico de erliquia y anaplasma. Entonces, siempre, siempre se debe hacer biología molecular. Pero recuerden que, pues, no todos los propietarios tienen para hacer las dos pruebas. Entonces, se debe escoger la mejor. Y la mejor, en este caso, pues, sería biología molecular, PCR. Esas pruebas serológicas también pueden llegar a tener reacciones cruzadas entre especies de erliquia y especies de anaplasma. Dando falsos positivos. Listo. Las pruebas de PCR, pues, detectan directamente el patógeno. Indican una infección activa. Que esto es muy importante. Porque muchos ponentes y expositores comentan de que la presencia de erliquia en sangre. Que podrían llegar a considerarse como un contacto. Pero no. Realmente, pues, la sangre es un tejido estéril en el que no tiene por qué estar ningún patógeno. Entonces, un PCR está detectando el patógeno. Y, pues, se tendría que catalogar como un paciente enfermo. Entonces, bueno, acá es importante evaluar, decir que las muestras ideales para hacer diagnóstico de erliquia y anaplasma, ¿cuáles son? Entonces, las muestras que son importantes para mandar son la sangre periférica con EDTA. Y algunos estudios sugieren que los aspirados de vaso son los mejores para hacer el diagnóstico de erliquia. Entonces, por ende, en fases crónicas es importante tomar una espira de vaso, aspirado a ganglios y sangre con EDTA. De pasí, para llegar a un diagnóstico definitivo, sin dudas, sin lugar a dudas. Listo. Entonces, bueno, aquí hablan de que, ¿cuáles son las significancias clínicas de una coinfección durante el curso de la enfermedad? Bueno, es importante que estas coinfecciones se manejen con mucho cuidado. Para eso existen, pues, demás test serológicos o demás PCRs para poder hacer esos diagnósticos diferenciales. Cuando de pronto tenemos un PCR negativo y las trombocitopenias aún persisten, o las epistasis o oitis, que pueden ser debido a la saliquiosis o la ismaniosis. Eso, pues, se tiene que tener en cuenta. Como clínico, ustedes tienen que tenerlo muy presente. Ellos hablan de que el cloranfenícola ha sido usado en perros menores de un año, pero ese no es recomendado cuando la ocesiclina está disponible, que está en suspensión. El dipropiánato y midocard ha sido descrito como un tratamiento potencial para el queosis en perros. Dice que estudios recientes demuestran que experimentos en vivo en perros muestran que el dipropiánato y midocard no fue efectivo contra decanes. Entonces, ellos comentan que, pues, cuando existen esas coinfecciones como a veces y hepatosón, pues, sí es necesario utilizar el dipropiánato y midocard. Pero si no existen esas coinfecciones, pues, no es necesario usarlo. Otros antibióticos son la rifampicina y la leofloxacina, que han sido estudiados in vitro. Pero, entonces, han tenido unos problemas porque la rifampicina ha contribuido para el mejoramiento de los acercos del laboratorio, pero estos no son efectivos para eliminar la infección. Eso lo tendremos que evaluar en nuestro país con biología molecular. Entonces, ¿por qué es bueno usar el PCR después del tratamiento? Entonces, ellos dicen que es bueno, primero, para verificar que el parásito ya no esté circulando y que la dosis que aplicamos no solamente eliminó la circulante, sino que también eliminó la que se encontraba en otros órganos. Entonces, ellos también, la segunda es por minimizar los cambios de la detección del DNA por muerte del patógeno. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ellos comentan acá que si se puede ser curado o no. Entonces, yo le digo generalmente, pues, que todos los perros enfermos por el líquido que hay en la plasma, siempre, pues, los tratamientos son apropiados y funcionan. Pero ellos pueden tener reinfecciones en casos de que su estado inmunológico caiga o de pronto una enfermedad adyacente también puede llegar a suceder. No es tan frecuente porque para eso están los anticuerpos de memoria, los IgG, pero sí pueden llegar a suceder. Sí puede llegar a suceder esas reinfecciones otra vez con erliquia. Eso es para que lo tengamos en cuenta. Es un artículo que, pues, está publicado en base de datos. Es un artículo que es una actualización del diagnóstico. Como se dan cuenta, ya no es IFA la prueba gol estándar, sino ahora es biología molecular PCR como prueba gol estándar para ser diagnóstico de anaplasma y erliquia. Muchas gracias por su tiempo y feliz día.